López Obrador en la mañanera se refirió a la cobertura, a las opiniones de periodistas como Dolia Esteves, corresponsal mexicana en Washington. No he leído ni siquiera a Dolia porque me tiene bloqueado en Twitter, pero me imagino que no ha de estar muy contenta por la forma en que el presidente, pues, le reviró. Vea y escuche. Una señora que es periodista muy apegada al gobierno de Estados Unidos, Dolia Esteves, decía ayer o antier, extrañadísima. Nunca se había visto que públicamente un presidente le contestara a senadores. Siempre era por nota diplomática. No. Si están diciendo que yo protejo a dictadores, peor que eso, que tengo acuerdo con el narcotráfico, ya parece que les voy a mandar una nota diplomática. No, vamos a ventilarlo. Si tienen pruebas, que las presenten. Pero a través de la cancillería, que le hicieron que no se invitaran también a agua. Si tienen pruebas, que las presenten. Y, pues, con mucho respeto para Dolia, por sus largos años de trayectoria, pero creo que el presidente no exagera cuando dice que parece lo que parece. Me refiero a Dolia. Pero al final también esa es mi opinión. Y es punto y aparte. ¡Déjeme!